Aquí estoy bien acompañada con uno de mis artistas favoritos, Manuel Turizo. Muchas gracias. Tú estás como que estamos listos para bailar el merengue, la bachata. Sí, lo que tú quieras. Pero finaliza cuatro... Manuel, por favor. ¿Es cuatro veces finalista en nuestros premios? Cuatro veces, tenemos cuatro nominaciones. Yo creo que sí, yo presiento que sí, ojalá, ojalá te la lleves. A ver, cuéntanos primero del outfit. Me gusta este color, te queda bonito. ¿No sientes calor? Un poquito, pero ya ahorita me meto en el aire. Pero todo sea por vernos bonitos. Mira, Manuel, te estuvimos aquí en nuestra Semana de la Música. Todo el mundo encantado con ese panel que hicimos. Cuéntanos, quiero hablar un poco, estamos haciendo preguntitas divertidas aquí con los artistas. Si pudieras elegir dos o tres colegas más para hacer un LAR en Boy Band, ¿quién sería? Mira, ahí tienes uno, mira. A Bele. A Bele. ¿Podemos meter a Bele aquí? Pételo, mételo. Aquí tenemos ya el Boy Band. Aquí está Bele. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Si vamos a hacer un grupo, ¿a quién metemos? Allá atrás. Allá atrás. ¿Quién más? Ayúdame. Guys, I'm right here. I'm right here. I'm right here. ¿Se necesitan alguien más? Yo puedo bailar, Bele. Yo les puedo bailar ahí al Lito. Ahí estamos más. A ver, ok, me gusta que estamos aquí ya. Estamos aquí en familia. Bueno, ya Bele se nos tienen que llevar, Manuel Turizo, pero disfruta tu noche. I'm very excited. Siempre un placer verte. A ver, bueno, ya tenemos a Bele aquí. Vamos a quedarnos aquí con Bele. Ok.